Bien, tenemos buenas noticias. Corta, corta, para. Arrojar resultados, somos científicos, es lo que hacemos. Cientificación. Vamos a certificarlo. Bien, tenemos todas las noticias, recuerden... Corta. Arrojar los resultados, es nuestro trabajo, somos científicos. ¿Qué hacéis? Arrojar los resultados, es nuestro trabajo, somos científicos. ¿Qué es lo que hacemos para las noticias? Bien, pues empezamos. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Tambla de...? ¿On peut tirer, on peut jeter... ¿Qué es lo que hacemos? ¿No? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, lo 사용amos, es lo que hacemos, es lo que hacemos. ¿Así está listo? ¿Está listo? Ahora hacerlo, va! Otra vez, sigue, sigue Grabando, va, acción, principito